Muy buenos días queridos cervatillos y cervatillas Bienvenidos a mi canal sensual Hoy tenemos un día con un sol tremendo El día está precioso Así que dan ganas de hacer muchas cosas El día está bueno para hacer deporte, Jaime El día está muy bueno para hacer deporte, Jaime No sé si me dan muchas ganas de hacer deporte Porque me van a transpirar hasta las gualetas Pero bueno, hoy día no tenemos absolutamente nada planeado Solamente que el día está bonito, eso es lo único que sé Así que hoy día vamos a dejar que la cosa fluya Vamos a relajarnos, vamos a comer, vamos a pensar bien lo que vamos a hacer Y lo que va a pasar hoy día va a ser una sorpresa para todo el mundo Así que bueno, entonces sin más preámbulos Bienvenidos a mi vida De hoy Bueno, ya estamos afuera de mi casa Y al final ¿qué decidí para variar? Skateboarding, obviamente Imagínense, es domingo Creo que es el mejor día para poder andar en skate Pero nuestra gran diferencia a todos los días Es que hoy día lo vamos a hacer en la calle, compadre I like that bro Así que hoy día vamos a andar en skate Vamos a disfrutar Bueno, acá les voy a mostrar los mejores spots de Santiago Bueno, aquí estamos en el primer punto que les quería mostrar Bueno, acá sencillamente hay unas piletas Las cuales botan un poquito de agua hacia los lados Y me las voy a deslizar Claro, no me voy a deslizar el agua Porque el agua es... No, 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 no es sólida No, no es sólida Pero me voy a deslizar por el piso que esté mojado ahí Ojalá no me saquen la mierda, ¿no? Creo que me volví un poquito loco Así que bajemos un poquito las revoluciones Bajémosla, bajémosla Ya vamos a descubrir otro spot, eh Bueno, acá ya tenemos otro spot Que en realidad esto no es un spot, ah Esto es solamente una cosa que hay en la calle Así que yo la voy a ocupar como una cajonera gigante, compadre ¿Por qué? Porque soy un skater de street, compadre No soy de par, compadre Soy de Linares, viejo Soy de los que patinen street, compadre Eso es el spot Vamos a ver si lo logramos Let's do it No se logró la primera Pero no hay primera sin segunda, tío No hay segunda sin tercera Surprise, motherfucker Esto es lo lindo de L Street, compadre Que se puede intentar todo el rato Y que lo he logrado Que lo he logrado Que soy un triunfador Vamos, un salto entre el 60 de triunfo Ya, ya, dejemos de dar la cacha acá, eh Dejemos de dar la cacha Ya estamos en Américo Vespucio Justo en el puente Miren que belleza el puente de Apoquindo Miren para el otro lado Que belleza el puente de Apoquindo Miren para abajo O sea, acá me están llegando autos por todos lados Pero yo paso por arriba del puente Pero yo paso por arriba del puente Pero yo paso por arriba del puente ¿Y por qué? Porque soy entero y lloro, sí ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Sigamos nuestro viaje por Santiago Bueno, y aquí estamos en otro spot Que en realidad este tampoco es un spot Es que eso es lo que pasa en la calle No es que haya un spot establecido O algo que sea para skate Pero aquí me acabo de encontrar con unas cadenitas Que me dieron una gana de saltar Y yo creo que lo voy a hacer Pero el problema es que el piso es un asco Donde voy a aterrizar Pero con huevos Que es lo que me sobra Voy a saltarla igual nomás Sí, 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 sí Así de simple, compadre La primera, la primera Qué tanta gustión Vámonos, pocholado nomás Bueno, acabo de cortar cordones Bueno, no importa Porque es cosa solamente de arreglarlos Y que pa' eso que estoy mandado a hacer, eh Bueno, bueno, eso fue todo Así que sigamos patinando nomás Bueno, acá encontramos otra cosita Pero esto no es un spot Esto es un pedazo de calle Que está mal puesto A ver si lo logran ver Pareciera que no fuera nada Pero desde acá visto Es como un hit Así que lo vamos a ocupar para eso A ver, voy a ver si puedo volar En este pequeño hit, eh Esto es lo lindo del street Que de cualquier cosa Se puede hacer algo Aunque sea chiqui, chiqui, chiquitito Y acá al lado Tenemos uno de mis hits favoritos Es una pequeña subida La verdad que no es nada Pero yo hago truco arriba Y después los bajo Oh, que de raja Oh, chucha ¿Cómo agarré tanto vuelo? Bueno, hasta acá llegamos Esto fue de Manquehue hasta el Golf Lo sé No fue una gran bajada Normalmente llego hasta Parque Gustavante Lo siento amigos Pero así es la vida, eh Y que ahora esto funciona mejor Con luces artificiales No vamos a dejar Que esto deje de ser tan natural Pero estas luces Nos van a apoyar ¿Vale? Bueno, ya sabrás Lo que significa esto Este es el fin De nuestro vlog de hoy día Muchas gracias a la gente Que lo está viendo Muchas gracias a la gente Lo comparte Y muchas gracias a la gente Que les da like A mis videos Yo creo que la conclusión De hoy día es Si ves un día bonito No te quedes Ni c***o en la casa Compadre Siempre que haya sol Sal a recorrer el mundo Si hay lluvia Si hay lluvia A lo mejor guárdate un poquito Así que yo creo que la conclusión De hoy día vendría a ser Si hay sol Sal Compadre Y no sal El ingrediente sal Sino que tú Compadre Sal de tu maldita cama Y muévete Bueno Bueno En los días que no haya sol Puedes escribir O hacer cosas distintas ¿No? Pero lo importante Compadre Es esforzarse Es trabajar Es ponerse las pilas Esa es La frase de este año Esfuerzo Y una frase Que también es muy importante Y que nunca deberían olvidar En la vida Que es ¡Suscríbanse! ¡Amica! ¡NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Gracias por ver el video.